Amigos, 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 sean todos bienvenidos una vez más. Mi nombre es Gaspar y quiero darles unas ciertas recomendaciones cuando se van a mudar a un nuevo país. En el día de hoy quiero hablarles un poquito más de cómo fue mi experiencia al momento de que hice el cambio de un clima a un clima. Pues sí, no fue fácil, uno se puede acoplar. Vamos a adentrarnos y conocer un poquito más de cómo fue mi experiencia mudándome a esta ciudad de Toronto. Si quieren saber cómo fue mi experiencia al mudarnos a esta ciudad de Toronto, esperen hasta el final y le van a poner un poquito de interés a si vale la pena mudarse o no vale la pena mudarse. En fin, todo empezó en el año 2017 a finales de octubre más o menos, o podría decirse que a inicios de octubre. Estábamos recién casados, mi esposa y yo estábamos súper contentos con la nueva adquisición que habíamos tenido, nuestro nuevo nido de amor, nuestra nueva residencia y sobre todo con un bebé a bordo. Recuerdo como si hubiese pasado hace, qué sé yo, uno o dos meses y sí, de la noche a la mañana ya casi van tres años desde que eso ocurrió a la fecha de que subí este video. Recuerdo que estábamos mi esposa y yo en Nando, por decirlo así, ya habíamos cenado y salió a la mesa, ¿qué tal si nos mudamos a Canadá? Yo dije, ¿serio? Mi esposa me dice, claro, ¿por qué no? En fin, de la noche a la mañana salió la idea y decidimos juntos adentrarnos a esta maravillosa experiencia. Para nuestra familia fue un total shock, no se esperaban esta noticia, suficiente que ya no habíamos recién casados. Teníamos un bebé a bordo, pero gracias a Dios tuvimos el apoyo de nuestros padres, hermanos, familias y todas nuestras amistades en general. Y para hacerlo un poco más dramático, adivinen qué día decidimos venirnos a Canadá. Un día después de Navidad, es decir, el 26 de diciembre. Nadie lo podía creer cómo podrían irse a Canadá en una fecha después de Navidad. Todos estaban anonadados de lo que estaba sucediendo. ¿Qué decidieron irse un día después de Navidad? Una de las razones principales fue, mi esposa estaba embarazada, que después de ciertos meses ya las mujeres no pueden volar. Por esa razón decidimos, ¿es ahora o nunca? Luego de tener nuestras maletas para el 26 de diciembre, mi esposa y yo decidimos adentrarnos a esta super aventura y con, eso sí, los sueños en la maleta. Recuerdo que el último día que pisamos el aeropuerto de Panamá, antes de marcharnos hacia Canadá, estábamos con todos los sueños en el aire, en las maletas y con unas ganas inmensas de empezar esta nueva aventura. Entre llantos, lágrimas y mucha felicidad, nuestra familia estuvo apoyándonos, nuestras amistades estuvieron allí y todas las personas estuvieron apoyándonos día tras día con esta nueva experiencia y decisión que habíamos tomado. Después de aproximadamente 4 horas y casi 5 horas de viaje, empezamos a ver cómo el panorama cambiaba de repente por total. Abrías la ventana y veías una capa inmensa de nieve recorriendo de norte a sur, de este a oeste, toda la ciudad de Toronto. No estábamos totalmente preparados porque nosotros decimos, sí, puede caer frío, pero no sabíamos qué tan frío íbamos a encontrar. Una anécdota súper cómica, estábamos mi esposa y yo, sentados y escuchamos al capitán decir, damas y caballeros, en 20 minutos estaremos aterrizando en la ciudad de Toronto. Cuando de repente miramos a la izquierda y vemos a una señora haciendo este tipo de gestos. La señora nos mira con una cara de como que no saben a qué se van a enfrentar estos jóvenes. La señora empezó a darse las zapatillas, ponerse unas botas que le quedaban hasta los muslos. Sí, me estoy exagerando. Empezó a ponerse una chaqueta, sin mentirles, como de un oso encima. Puso una gabardina súper pesada. Puso otro abrigo que sin mentirles era un chaleco inmenso. Y para terminar se colocó a un panda, luego con unas obrejeras y de repente saca de su cartera un beanie o un gorro, sí, para navidad. Yo me quedé con una cara de, ¿qué está ocurriendo? Y yo simplemente estaba con un hoodie. Al llegar al aeropuerto no sabíamos qué hacer. Mi esposa me dice, asómate que unos familiares nos iban a buscar que estaban acá. Yo, sinceramente, no podía creer lo que estaba pasando. Sin mentirles, como siempre les comento a ustedes, solamente salí 25 segundos y no aguantaba el frío. Corrí lo más pronto que podía porque no aguantaba el frío. Estábamos a menos 25 grados y eso era una locura de frío. Ya habíamos recogido las maletas, no sabíamos dónde nos íbamos a buscar, no había wifi en ese momento. No teníamos los abrigos porque estaban todos guardados en la maleta. Y empezamos, adivinen qué, a sacar abrigo, abrigo, abrigo. Sin duda alguna, era una experiencia que no estábamos preparados al 100% para saber lo que se aproximaba. Pero lo más importante es que no perdimos la fe. Estuvimos juntos de la mano recorriendo todo el aeropuerto para ver qué podríamos hacer. ¿Qué pueden hacer dos personas que acaban de llegar a un país que no tienen wifi, no tienen celular con data, no tienen una manera de comunicarse o qué está por delante y al final nos salvamos de que, sí, el wifi por fin funcionó. Pudimos contactarnos y nos pudieron recoger sin ningún problema y lo primero que me percató es, no aguantaba mis manos. Mis manos estaban totalmente heladas. No es broma, estaba a menos 25 grados. Así que se puede imaginar cómo era ese frío infernal. Bueno, no infernal porque sería caliente. Así que un frío muy helado. Al montarnos al carro le digo a mi esposa, ¿dónde más traído en realidad? Fue tan impresionante ese cambio. Una de las cosas que se me ocurrió en ese momento, adivine qué pudo haber sido. Abrir mi billetera, sacar una tarjeta y empezar a hacer esto. Raspar la ventana como si fuese tomar un raspado como que lo conocemos en tierra. No podía creer la cantidad de hielo que estaba saliendo de la ventana por la parte de adentro. En fin, esa fue una de las experiencias más recordadas que tengo guardadas desde que llegué a Canadá. Con esta pequeña introducción quiero avisarles cómo llegué a Canadá, cómo llegué a este país. Así que si quieren saber cómo en realidad apliqué para venir a Canadá, déjenme los comentarios en este video para darle un poquito más de introducciones, un poquito de anécdotas de cómo poder aplicar a este hermoso país. Y así les puedo enseñar todos los tipos diferentes de visas que hay en este país, residencias que hay en este país, permiso de trabajo que hay en este país. Así que si quieren saber un poquito más, déjenme los comentarios como les comenté para que podamos conversar un poquito más y así poder saber qué video ustedes quieren, porque ustedes son los que mandan en realidad. Sin más que decirles, gracias por ver este video, denle un like a este video, toquen click a la campanita aquí, acá, 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 donde esté la campanita. Así que nos vemos en un video a lo mejor en un 3-1-2 días.